Durante este jueves 12 de julio, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes de Conavi realizaron unos trabajos en función de continuar con las obras de restitución de la carretera Interamericana Sur a la altura del kilómetro 34 en el sector conocido como La Cangreja, punto que sufrió serios problemas en octubre del año pasado durante la tormenta tropical Nate. Durante el día se hicieron cierres parciales para completar con este proceso. Las obras que se están ejecutando son la realización de un muro de contención y la colocación del sistema de drenaje y la restitución de la carretera mediante estabilización del talud. El costo estimado de estas obras es aproximadamente de 400 millones de colones y se tiene en la programación del presente trimestre y también del próximo. Según informó el Consejo Nacional de Vialidad, el paso durante este viernes estará habilitado solo con los retrasos normales a la hora de existir trabajos en la vía.